Aunque intente ser más firme en el pensar y conservar un buen criterio Tras vivir y observar tuve una clara conclusión Que lo que pasa en este mundo es un misterio Dime si existe ayuda Si he visto por las calles a personas con arrugas Y es verdad que su frente aún mucho le suda Sus sendas tan angosta cuando la verdad acecha Son largas las jornadas y muy pocas la cosecha Más mal para bastante se avecina Le creería el presidente si dijera que en seis años vagabundos estarían en cada esquina Ciudad con desventajas Donde el más apiadado le da al pobre sus migajas En trabajos magnates donde exigen tantos méritos Allí con un buen apellido en cajas ¿De qué sirvió el estudio cuando te mandaron a bajar y subir tantas cajas? Tu paciencia se taja Son bastantes las veces que ante el público te rebajan Te quieren ver encontrar un alfiler entre la paja No sabes que por ti cabrón tu patrón más se cuaja Tu nadas entre mierda y ellos lo hacen entre alhajas Regresas a tus calles Donde por la presión todos esperan que ya estalles Presidentes donde están Ellos fornican sobre alfombras Y es en mi país como en el mundo donde el Dios poder se nombra Y el poder ya es algo teórico Solo observa el valle con paracasas con calles En las casas hay cobijas y en las calles hay periódico Vivimos en un mundo donde el 90% desea males Forzamos nuestras vidas a vivirlas más grueso de quienes viven tras corrales Nos quejamos si todos aportamos porque somos unos ábaros y esta mierda creamos Queremos ser los amos, el carácter mal usamos, el más más lo desglosamos Y por este puto actuar contribuyó la sociedad en que este mundo fuera fábrica de malos Fábrica de malos, esta sociedad, entre bien y mal ya no se cual es la verdad Yo vivo en un lugar donde allí lo mas normal es que todos portemos para hacer esta maldad Fábrica de malos, esta sociedad, entre bien y mal ya no se cual es la verdad Yo vivo en un lugar donde allí lo más normal Es que todos aportemos para hacer esta maldad Y mira la verdad que me confundo No sirven hoy en día más presidentes cuando Bush controla el mundo Bush a todos les miente y otros nombres el difama Y sus actos violentos fueron obvios y los quiso disfrazar Con el pellejo de un cabrón llamado Sama Parece que los bienes multiplican más lo malo Entre más represión me haré más vándalo Si quieres hago escándalos Si dijera que con bastantes religiones El mundo se entorpece porque nos hacen vivir entre regiones Lo siento, si soy creyente Muy pocos los sermones Porque en la gran mayoría te quieren lavar la mente Condenados hasta cárcel o a ser libres Porque andan rumoreando por las calles Que acciones de las personas se controlan con dinero Y las bocas con el calibre Hay cosas más fuertes hasta que el frío Para poder hacer que tus huesos vibren No sé por qué aquí no hay un crecimiento Quieres una respuesta de por qué aquí nadie crece A pesar de que hay gran talento La envidia a las personas les provoca Para andar jalando patas y vernos en el asfalto Fracasados por fallar en nuestro intento Niños y vagabundos son felices con un peso y no con cero Los ricos son felices con el cero Pues da peso al monedero Felicidad tan solo está en fotos Y la crueldad está entre aquellos papeles O la realidad es que a diario anoto Si quieres dudar, duda porque sé que me equivoco Yo quise escribir esto pues la cruda realidad me provocó Fue poco a poco como esto de ese poco Aunque tú me tomes como un loco Mi mierda es para ver si todos hoy reflexionamos Si todos hoy notamos que hemos hecho de este mundo Una fábrica de manos Fábrica de manos Esta sociedad Entre bien y mal ya no sé cuál es la verdad Yo vivo en un lugar donde allí lo más normal Es que todos aportemos para hacer esta maldad Fábrica de manos Esta sociedad Entre bien y mal ya no sé cuál es la verdad Yo vivo en un lugar donde allí lo más normal Es que todos aportemos para hacer esta maldad Gracias por ver el video.